y estamos en línea, estamos online, ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenas noches, ocho, ocho en punto de la noche, ahora en el centro de México, en el reloj me está marcando siete cincuenta y nueve, ahí está, ocho en punto, ocho en punto de la noche, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que nos sigue, por favor compartan, por favor compartan esta transmisión. Yo soy Germano Ponce, y como siempre, gustoso, con mi compañero Charolastra, amigo compito carnal, el señor le odio al arte, ¿Cómo estás, Lito? Mmm, andamos muy zen el día de hoy, mi querido marito, muy sentados aquí, oye, contentos, contentos, la verdad, de que ya es miércoles, muchos dirán, ¿Ayer estás contento? Pues sí, la verdad es que creo que no he encontrado en algún motivo para estar enojado, y cuando lo tenga, pues aquí no puedo estar enojado, la neta, la neta, ¿No? O sea, podemos mostrar inconformidades y decirlo, pero bueno, ya estamos iniciando un programa más de los sobrevivientes, hoy vamos a tener información que le va a servir a usted para el próximo catorce de febrero con nuestro especialista en imagen, mi querida Dani, que va a estar con todo. En un ratito más, Daniela Malanco, mejor conocida como Dani, no se vayan porque como dice Leo, va a estar padre, pues todos estos temas que nos trae, ya saben de 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 cómo vernos mejor la imagen, la imagen por supuesto que cuenta, y por esto esa sección, esta sección de ella se llama Como te ven, te tratan en un momentito más, señor del arte, pero mientras tanto, pues comentar con la gente precisamente esto de la vista, yo sí creo eso, y siempre lo he dicho, señor del arte, y lo reitero, mi abuelita, mi mamá siempre, vístete bien, hijo, vístete bien, y cuando vas a pedir un trabajo, ya sabes, la primera impresión, la primera impresión es importantísima, y como te ven, te tratan, entonces, en ese tenor, señor del arte, es nuestro tema también el día de hoy, que la gente de relación encontró bastante interesante, porque tú nos vas a platicar más a detalle, pero están diciendo que en el Reino Unido, se despide de los filtros que perfeccionan la piel en Instagram, esto porque dicen que lo consideran como una publicidad engañosa, y de repente sí me ha pasado, no sé si tú lo has visto, mi querido señor Leo del arte, pero de repente si ves el perfil de alguien, los ves muy guapos o muy guapas, y cuando ves la foto ya real, o ves demás fotos, o sea, el perfil lo ves así como, onda Brad Pitt, ¿no? Acá, así bien, bien galales, ¿no? Y yo cuando veo las demás fotos, dices, ¿qué onda? ¿Dónde está la foto del perfil que yo había visto, no? Y eso es por lo, claro, y eso es por lo mismo que luego, yo prefiero no usar filtros, creo que tú tampoco usas filtros por lo mismo, ¿no? Porque de repente, pues sí estás de acuerdo, ¿no? O sea, te enflacan, te ponen, este, más guapos sin arrugas, todo, y cuando te ven sí dicen, ah, cabrón, ¿dónde te mandaste envejecer, no? Sí, no, y es que nosotros no usamos filtros, no porque digamos que odiamos los filtros, sino porque es mejor, o sea, la reacción de las personas es mejor, mi querido marito, o sea, te ven, dicen, bueno, pues está, está dos, tres, ¿no? Tiene un buen lejos, ¿no? Ya cuando te ven, ah, cabrón, sí está guapo, ¿no? Es completamente diferente, ¿no? Dicen, ¿dónde estaba el feo de la, de la foto? Y me llegó un príncipe, ¿no? A distancia, ahí sí, oye, ya llegó mi rey, ¿no? Algo, algo, algo así, práctiquenlo, pónganlo, prueba. Sí, pero es mejor, ¿no? Es mejor como tú dices, que digan, oye, este, pues por lo menos sí te ves igual, claro, pero sí, no, que te veas acá con más producción y, 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 pues casi, casi otra persona, ¿no? Prácticamente otra persona, que no le veo el caso. No, pues ni yo, la verdad es que yo tampoco le veo, le, le, le veo el caso, y creo que es interesante que la gente luego usa mucho los filtros, que yo estoy en contra de eso, porque sí, me ha tocado de algunas personas que he conocido, valga la redundancia, en persona, y pues nada que ver con, 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 con las personas que tú ya viste en, en Instagram, en Facebook, en todas las aplicaciones que hay, que dices, oye, pues estabas hermosa, ¿no? La neta, pues, ¿qué te pasó, no? Pues yo te creía más joven, pero ya estás más, o sea, este tipo de cosas que sí suele ser un poquito, este, muy, muy engañosas. De hecho, ha pasado, ha pasado que algunos esposos han demandado a las personas con las que se casan porque no eran las personas. Bueno, es un tema, no de filtros, pero es un tema de cirugía, ¿sabes? O sea, de que están, quedan súper guapas las personas, de que, uy, ya sabes, facciones muy finas y todo, y de repente se casa el hombre con la mujer, la mujer con el hombre, etcétera, y después tienen su primer hijo, ¿y qué pasó? No, o sea, ¿por qué mi hijo salió así? ¿Qué onda? ¿Abuelió? ¿O tatarabuelió? ¿Qué pasó? Entonces ya practican y los han demandado, los esposos dicen, no, es que eso fue un engaño, fue un fraude, ¿no? Y las demandan, entonces, están en internet los casos, búsquenlo, la verdad es que sí, qué bueno que Reino Unido hace eso, mi tío Amarito, qué bueno que lo hace. Exactamente, exactamente, Reino Unido está, pues la verdad es que es un país que compite en número de influencers, señores del arte de belleza con Estados Unidos, y ese es precisamente el Reino Unido después de más de una década de iniciada esta tendencia, pues que es impregnada con filtros de Instagram y videos en YouTube que estamos comentando, y que de repente, pues sí, dices, oye, es engañoso, y es engañoso ya cuando hablamos de mercadotecnia, cuando hablamos de publicidad, porque una cosa es que uno a lo mejor se eche una ayudadita con los filtros naturales que tenemos en el teléfono, que tenemos en la computadora, pero si nos ha pasado, señor del arte, a ver si estás de acuerdo, de repente cuando llegas a la típica hamburguesería y que ves la fotografía de la hamburguesa que dices, yo quiero esa, ¿no? Yo quiero esa porque se ve la carne bien jugosa, se ve perfecta la fotografía, no, hombre, y cuando pides la hamburguesa, se ve toda de plástico aplastada, toda fea, y dices, ¿qué pasó con la hamburguesa que sale ahí en el, precisamente en el tragaluz este, ¿no? En la publicidad, y eso es a lo que se refiere esto, mi hermano, la publicidad engañosa, porque de repente igual dices, oye, utiliza, no sé, el maquillaje para verte más joven, y te ponen a una chava guapa, y luego con filtros, y luego súper photoshopeada, y pues sí, evidentemente las chavas, o nosotros también los hombres, luego nos vamos con filtros, pídelo, ¿no? Pídelo. Y creo que de eso va precisamente la nota, ¿no? Pues mira, la verdad es que sí es un argumento muy fuerte de las autoridades estándares de publicidad, precisamente allá en Reino Unido, ha prohibido a las figuras públicas, en este caso, si nosotros estuviéramos allá, no entraríamos en este segmento, pero a los que sí son más, que tienen mayor impacto. Más públicos. Son más públicos, ¿no? Más públicos, sí. Internet, y también los conocidos influencers, porque ya hasta ahora en el currículum, ahí viene influencer, tal cual, o sea, ya son personas que tienen cierto número de seguidores. Utilizar filtros para perfeccionar piel en sus redes sociales, esto está en boga, particularmente en Instagram, donde es común subir historias, muchas fotografías, videos, en el rostro, y ya sabes que es una de las cosas que también, pues, a través de la vista, la neta, nace el amor, y por ahí el tema de las marcas. El argumento es sencillo. Las autoridades de Reino Unido dicen que el filtro de Instagram influye en la manera en la que los productos que se publicitan, en los perfiles de estas personas se presentan, no sólo podría parecer que actúen atributos milagrosos o acentúen estos estos estereotipos que podrían producir en el consumidor, sino que también exageran los efectos que pueden tener en la piel o la salud, por tanto, son engañosos, y por eso están diciendo las autoridades que están tomando cartas en el asunto, para que pues también se haga la prohibición de la ASA, lo que estábamos diciendo hace un momento, sin embargo, no aplica para el público en general, solamente para los influencers, no vaya mañana a mi compa que luego me vea acá el mecánico que diga, pues ya no voy a usar filtros porque pues a mí me van a estar dando like y me van a tener en la mía las autoridades, no, no aplica para nosotros los seres comunes y normales, sino para los influencers, siempre y cuando no esté publicitando a algún producto de belleza, eso también es muy importante, porque luego los productos de belleza sí son muy engañosos, si los influencers no tienen especial cuidado con el contenido publicitado, que sube precisamente a sus redes sociales, las publicaciones podrán ser legalmente bajadas de la misma página, lo que hacen en algunas aplicaciones o plataformas, como lo es Facebook, Instagram y otros, cuando una publicidad es engañosa, la quitan, cuando estás, este, no cumples con las normas que te pidieron en un principio, pues te bajan o te bloquean, en fin, todo esto último de la prohibición es proteger y regular los hábitos del consumo de las audiencias con el propósito de tener una perspectiva aún más real sobre los beneficios de los productos que compran en línea y no estar a través de la charlatanería, como se le conocería en algún momento, o el engaño a través de estos filtros. El organismo de control aseguró que los clientes esperarían ver resultados de los productos presentados a raíz precisamente de la nueva limitación que están implementando en redes sociales y los anuncios que parezcan engañosos, además podrán ser denunciados en un formulario abierto al público. Entonces, creo que está muy bien, creo que, pues mira, yo no estoy en contra de los filtros, pero hay unos que sí le exageran, ¿eh? Neta. Son como estos videos de las japonesas, digo, no es por, en especial, pero he visto, no sé si son japonesas, chinas, digamos, asiáticas, ¿no? De estas personas asiáticas, mujeres, que, híjole, y se ponen un montón de cosas, o sea, yo he visto que toman hasta una sustancia, o sea, se están maquillando y toman, no sé qué toman de unos frasquitos, para qué, no tengo idea, no sé, y se ponen aquí los ojos para, ya ves que ellos tienen un poco más cerrados los ojos, ¿no? Ellos se ponen aquí en los cuerpos un poquito de para que le abra los ojos, aquí, pues obviamente la cara, se la, se ponen, creo que diurex aquí, para que se vean un poquito más delgadas, o sea, y quedan, o sea, completamente otra persona. Eso es parecido, precisamente, a los filtros, los filtros, ¿qué filtro hay? Envellecedor de, 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 de entrada. Está el filtro de agrandador de ojos. Está el filtro de facciones finas, en este caso, nariz y mentón, o sea, ¿no? También está el de alargamiento de, de cara, que también se hace ver un poco más, más delgada, y también está adelgazamiento, una cosa así, entonces te ves más. Entonces, cuando pasa todos esos filtros, ya subes tu foto, dices, haya fuerzas, este soy yo, pero no, no, amigo, date cuenta, no te engañe, no eres tú, es otra persona, no, la verdad, es otra persona completamente diferente. Claro, claro, por supuesto, y creo que pasa mucho con personas comunes y corrientes como tú, como yo, señor Dolarte, en el que hacemos disquetrampa, ¿no? Precisamente para la gente que está buscando, pues, pareja en las redes sociales, que sí se da, que sí se da de repente ahí, que estés como en busca de, y yo sí he visto de repente, ¿no? Amigos o amigas, que tú los conoces, que tú los conoces muy bien, y que de repente dices, ah, canijo, yo te conozco, este, compartes cabina conmigo, ¿no? Compartes cabina conmigo desde hace muchos años, y no manches, ¿cuándo es esta foto, no? Y todavía pones, ¿cuándo es la foto? ¿De Antía? Ah, sí, claro, por supuesto. Sí, Antía, sí. Como si fuera muy, Antía, estaba normal, ¿no? Estaba un día despertando de mi caba, sí, claro, sí. Sí, sí, te estaba, me estaba levantando, ¿no? Entonces, este, yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo prefiero mejor, este, naturalito. ¿No? Si escoges a lo mejor una foto no tan fea, ¿no? Porque también hay unas fotos muy feas, de plano que dices, oye, me agarraron, ¿no? Sí, te agarran de repente. Sí, yo, sí, sí. Bueno, pero escoges una foto bonita, y dices, bueno, pues, ahí está la foto. Pero a ver, dime una cosa, ¿cómo podríamos tú y yo, en este caso, photoshopearnos? Si está aquí el video y nos están viendo cómo somos en video, pues, ¿cómo puede ser? Sí, ¿cómo puede ser que en video nos veamos así, este, feitos, fuertes y formales? Bueno, quítale. Ay, gorditos. Sí, sí, sí. Ay, cachetotitos. Quítale, quítale lo de fuertes. No, no se puede. Y de repente, la publicidad muy acá, ¿no? Entonces, pues, sí, como que no, no podemos engañarme, hermano. Sí, no, no va, la neta no va. O sea, sí te tienes que dar cuenta de lo que verdad eres. Y otra de las cosas creo que también es autoestima, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sí la pienso muchas veces para subir fotos o videos, porque hay aplicaciones como TikTok, como Like, y no me acuerdo cuáles otras en las que estoy, pero es como más para chavos. O sea, es puro niñito, es puro chavito de, no sé, 12, 13, 14, 15 años, ¿no? O sea, están ya a los 20, uno que otro rocairo, como yo, que anda por ahí metido, ¿no? Entonces dices, y si subo mi foto, ¿y qué me van a decir? Pero tal cual es, ¿en dónde dices? No, es que son dos, una que se llama Likey, y la otra no me acuerdo, ¿cómo se llama? Kawai, de videos, creo que son esas dos, es puro chavito, es como TikTok, videos cortos, videos cortos, pero TikTok, también tengo TikTok, ¿no? Pero en TikTok si ya ves uno que otro, ya está de otro tamaño. De hecho, está como el video precisamente de las, de las aplicaciones, me quedo malito, que una chavita va a pedir empleo, y está un señor, pues ya mayor, y le pide, a ver, dime, ¿qué es lo que sabes hacer? No, pues sé compartir historias, sé esto, sé lo otro, sé, bla, bla, creo que tú me compartiste el video, y al final, le dice, este, bueno, que usted no tiene redes sociales, y le dice, pues sí, tengo Facebook, era lógico, eso ya es para viejitos, y la neta, te quedas así, dice, no manches, neta, o sea, Facebook ya es para viejitos, pues sí, pero está Facebook, está TikTok, está Likey, está Kawai, está, y otras que ya ni conozco, ¿no? Son miles de, de aplicaciones, pero sí está comprobado de que sí meten mucho filtro, o sea, de hecho, si tú le quitas el filtro a las personas, y las ves como tal, no pasa nada, eres tú, o sea, te ves ya en el espejo, ¿no? Está muy bien, de hecho, un dato curioso, me quedo marito, y todos los que nos están viendo, ustedes nunca se han visto su rostro, a menos que tengan un espejo precisamente enfrente, pero si no hubiera espejos, no sabrían cómo fuera, la neta. Pues no sé, no, no sé, no, este, oye, desde que llegaron los españoles y nos intercambiaron espejitos por oro, este, yo creo que era inexorable que, que nos viéramos, ¿no? Que, o por lo menos reflejarte, reflejarte en el río, no sé. Puede ser, puede ser, sí, exactamente. Pero bueno, dejen de usar filtros, la neta sí está un poco complicado eso de las cosas. Bueno, no, nada más no le exageren, o sea, porque, no, una cosa es que le pongan un poco de filtro y otra cosa es que ya cambien la persona que son. Hombre, feitos, como somos, así, tal cual. Mira, la neta, sí. Nos conviene porque así como tú dices, ¿no? A lo mejor cuando ya te ven en persona, o una de dos, o dicen que chefeo estás, más, más que, más que, que cuando te vi en tu foto de perfil o en video, o como tú dices, oye, eres mejor en persona, y pues ya, ¿no? Claro. Claro. Por supuesto. Esa es la tirada tal cual, ¿eh? Esa es la tirada tal cual. Pero bueno, ahí está, entonces, Reino Unido, aguas a todos los influencers de allá, de aquel país, ya van a estar sobres de ustedes, y en los filtros, ¿eh? Aguas, con qué tanto filtro los ocupan, ellos lo van a designar, y pues, si es, tiene mucho filtro, allá en Reino Unido, algún influencer, va ahí. Y bueno, yo creo que en Reino Unido, pues, son como llamo, la gran mayoría de las personas tienen facciones ya muy finas, ¿no? O sea, como que ya son de alguna u otra manera, tienen otro perfil, entonces, sí, es como, pues, no sé, o sea, muchos se ponen filtros, pero ¿por qué o para qué, no? Y ya hay mucha gente que allá, pues, se puede considerar personas, pues, apuestas, ¿no? Por decirlo así, mujeres que son muy guapas, ¿no? Sí, en Londres. Pues en todos lados, ¿no? Digo, no es exclusivo de Inglaterra, puedes encontrar hombres y mujeres muy guapas, yo creo que más todavía en Francia, más todavía en España, más todavía en Italia, en Italia, por donde voltees, mi hermano, entonces, pues no creo, yo creo que en todos lados hay, ¿no? Sí, pero yo hago referencia por la nota, ¿no? De que es en Reino Unido, que muchas personas tienen ese afán de poner muchísimos filtros, entonces, por eso hago referencia en ese país, pero sí, en realidad. Pero yo creo, yo creo que te digo, yo creo que te digo que va más enfocado a eso, ¿no? A la publicidad engañosa, que de repente. Exacto. Te están mostrando algo que no es, ¿no? Exactamente. Te están mostrando, igual, digo, aquí, aquí, aquí no solamente es privativo de las personas, también de repente, ya sabes, estas cosas que venden, que los huevos flotan, que soplan los huevos y salen volando, y viste, viste cómo voló, viste cómo, o sea, estás de acuerdo que de repente la publicidad, este, pues es parte de la mercadotecnia, por supuesto, pero cuando ya haces el pedido bien contento y te salió carísimo y en cuatrocientos pagos de mil pesos, pues evidentemente lo que recibes es otra cosa, y sí, yo estoy de acuerdo en que esto se regule y que no se le tome el pelo a la gente, ¿no? Que, que no se vayan con la gente, porque sí, hay producción, hay alguien detrás que sabe de mercadotecnia, hay un publicista, están escribiendo ahí un script, están vendiendo bien, están armando bien estos comerciales, estos infomerciales, y de repente, pues es publicidad, que pudiese ser engañosa, ¿no? Entonces. Claro. Eso yo creo que a lo que se refiere, pero bueno, me quedo listo. Listo. Don Tomasín, en lo que tú lees, los saludos, mi hermano tiene saludos ahí. Ya regresó Tomás. Ah, vale. Si es noticia eso, si es noticia el Tomás. Desde enero. Dile al Tomás que le baje sus filtros, dile al Tomás que le baje sus filtros. Oye, vamos con los saludos. Los filtros. Sí, dime. Los filtros son los míos. No, no, los de Tomás, los de Tomás. Así. Ok. Que vaya entrando, por favor, este Dani, mientras mi querido Leo nos dice los saludos, ¿no? Ok, Roger Rodríguez de Los Ángeles, California. Ya se le extrañaba al compadre de esta, de verdad, mi querido Roger, se te extrañaba tus saludos a ti y al Alfred, pero el Alfred también ya sabemos que tiene otro otro horario de trabajo, pero este le mandamos un saludo, pero mi querido Roger, qué bueno que estás aquí presente, le mandamos un abrazo y por supuesto un apretón de manos muy, muy fuerte. Mi querida Estrellita Brin, que se conectó, muchas gracias, Estrellita Brin, Pili, que herre, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, mi querida Pili, gracias por estar con nosotros. Jonathan Fernández, de acá, de. Órale. De los lugares. Dice saludos, mis sobreamigos, haciendo referencias de de sobrevivientes. Saludos, mi querido Jonathan Fernández, un abrazo, mi hermano. Jonathan. 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 Jonathan Fernández. Ahí está, Roger Rodríguez dice, a mí no me gustan los filtros, no, ni a mí estamos en la misma línea. Cuando veo que están con los filtros, me escondo. Bueno, tampoco es patante, mi rey, y no es tu pato, pues ya ni modo, ¿qué le hacemos? Yasmin Fajardo, muy buenas noches sobrevivientes, gracias a Niquidad Jazz, Pili GR, ahí se están saludando, este, por ahí. Ya son compadres, ya son compadres. Ya son compadres, ya son compadres, Pili GR dice, muy buen tema, la verdad, hay que considerarlo, pues sí, claro, Niquidad Pili, muchos suben, suben sus, sus fotos muy, 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 muy filtradas. Pero bueno, Essence Consultoría, muy cierto que ya está aquí con nosotros también. Este, Pili, tarde o temprano, descubren quiénes son, claro, súbelas, Leo. Ah, es que por ahí lanzó una pregunta de que suba mis fotos, pero pues tengo varias fotos, de hecho yo no, yo no utilizo filtros, y así como ven, así soy, tal cual, no me pongo filtros, no me pongo nada más. Por ahí dice, obviamente, en el tema de radio, la persona que está colaborando con nosotros, que está en redes, dice, Leo, porque el público lo pide a subir fotos, pero bueno, ¿qué tipo de fotos quieren? Digo, también hay que meterle un poquito de producción, ¿no? O sea, no filtro, pero sí. No, 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 sin producción, mi hermano, una. Pues así. Una una natural bañándote, otra natural cocinando, otra natural lavando el coche. Oye, bueno, digo, a veces nos espantan, dice Sergio Medina, mi querido Serge, te mando un abrazo. Dice, mi Leo, aquí escuchándote, abrazo, gracias, mi querido Sergio Medina, un abrazo. Saludos a Sergio. Amigo, amigo de también locutor, y que también ahí aparece, creo que todavía está en Luzes de la Ciudad, te mando un abrazo, mi querido Sergio, gracias por estarnos escuchando. Oye, pues sí, la verdad es que los filtros, por favor, oye, pero también, ojo, hay personas que suben fotografías, que estas fotografías, te voy a decir algo, son de hace mucho tiempo, o sea, aguas, suban una foto actual, no importa, o sea, de verdad, me ha tocado muchos amigos que suben su foto de joven, ¿no? O sea, sabes que tiene 60 años, y suben la de, la de cuando tenía treinta y tantos. Oye, no, no, o no, o la de antes de la pandemia que tienes 30 kilos menos. Así también, ¿no? O sea, ese también puede ser. Yo tenía, o sea, la foto que tengo de perfil de mi Facebook personal, yo no tenía cabello tan largo, y ahorita ya traigo cola, ¿no? En albur. Oye, nos está diciendo ahí Sergio Medina, un calendario, oye, un calendario de los sobrevivientes, ¿te imaginas? No, yo creo que nada más lo compra. No, pero lo regalamos. No, ni regalado, mi hermano. Lo van a usar para espantar las cucarachas. No importa, pues de algo les ha de ser bien, ¿no? Pero imagínate febrero, acá. No, sí, febrero sí nos vamos a ver muy puñales, porque es mes del amor. Pero no, pero también de la revolución, entonces. Ah, cabrón, de la revolución. No, 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 de la revolución. Austriaca, austriaca, será. No, no, alemana, ¿no? Creo que oye, por ahí también, este, pues es que no hay mes del amor. Ah, no, bueno, es día del dentista, ahí puede ser, entra, entra, apenas fue el día del dentista, eh, ayer, si no me equivoco, ayer martes, felicidades a todos los dentistas, amigos míos, a la dentista, odontóloga, Elizabeth, este, de Olarte, un abrazo, excelente dentista, ya me toca ir, eh, la verdad es que. Oye, pásale, de una vez el teléfono, o las redes de, de la dentista. Este, nada más búsquenla así como Eli, de Olarte, y ahí van a estar la dentista. Oye, nos está escribiendo Estrellita Brent, dice, me dijeron vieja. No. Yo solo tengo Facebook e Instagram, no más. Nos dijeron. Yo también. Nos dijeron. Sí. Nos dijeron vieja. Sí tenemos, sí tenemos Tik Tok, Lito, sí tenemos Twitter, pero este. Pues yo no estoy, la verdad, tan activo en Twitter, eh, yo lo tengo por tenerlo, porque me dijeron, ábrelo, y este, y el Tik Tok, pues tú sabes, creo que tengo cinco videos, o diez videos a lo mucho, ¿no? Y entre todos juntan cien reproducciones, así nos pasa, mi camarita, así nos pasa. Sí, la verdad es que no me meto Tik Tok, de repente pasan cuatro días, y digo, ay, a ver qué hay, pero no. Exacto. No, no hay nada, no hay nada. Oye, aquí dice Sergio Medina, se está muriendo mucho de la risa, también Moisés Montier, te mando un fuerte abrazo, mi querido Moï, dice, para hacerles brujería, suban las fotos, también el veinticuatro, es el día de la bandera, oye, sí, muy buen punto, veinticuatro, eso podemos estar, tú puedes ser el color verde, yo el color rojo, y en medio ponemos el escu, pudiese ser buena. Oye, otra de las cosas, por ahí, este, ah, no, Roger Rodríguez está escribiendo, pero está saludando Estrellita Brent. Bueno, ahí está, esos son los saludos que tenemos hasta este momento. Si ustedes también tienen fotos, manda una, manda, ¿qué foto te gusta a ti subir, o qué foto tienes de perfil? ¿Tienes actual? ¿Tienes de hace veinte años? ¿Tienes una donde estás photoshopeado y que tienes la cara de Brad Pitt? Yo tengo una, sí, pero de Iron Man. O sea, me la puse de Iron Man, y me veo como Iron Man, la neta, hasta la gente dice, ni te pareces, y yo lo mismo digo, no me parezco, pero sí soy. O sea, está padre mi foto, ¿eh? Luego se las enseño, luego se las enseñó. Oye, ¿no te pasó, no te pasó como mi compadre? Tengo un compadre muy guapo que llega y dice, oiga, este, ¿cuánto está el póster de Brad Pitt? Dice, señor, es un espejo. Dice, ah, cabrón. Más o menos me pasó eso, oye. La verdad es que sí, pero bueno, oye, me queda Dani, ¿qué onda con Dani? No sé, no, 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 no quiere entrar, no quiere entrar. Ya entró, mira, ya entró. Ah, ya, además estaba escuchando a ver si hablamos mal de ella, ¿eh? Sí, sí, dijo, a ver. Ando aquí. Oye, muy bien, mi querida Dani. Oye, dice Sergio Medina, una reciente de Cupido. Yo no me imagino como Cupido, menos, o sea, las alas pasan, pero el pañal no, ¿eh? O lo eso que trae, ¿cómo se llama? Taparrabito, no sé, no, no. Sí, no, 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 yo creo que no aplica. No, jamás en la vida. Pero bueno. Muy bien. Adelante. Señores, Dani, Dani Malanco, en esta sección, ¿cómo te ven, te tratan? ¿Cómo estás, Dani? Súper bien, ¿y ustedes cómo están? Ya lista para el catorce de febrero. Ya lista. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el catorce? Voy a tener un picnic con mis amigas. Ok. Un picnic virtual. No, pues es que solo somos una amiga y dos, y otras dos y ya. Ok. ¿Pero va a haber algo ahí más o nada más puras niñas? No, puras niñas. Pero ¿por qué? Bueno, sí, es amistad. Bueno, porque es día del amor y la amistad. Es día del amor y la amistad. No necesariamente tiene que haber sexo opuesto. No, la verdad es que no, ¿no? Oye, aquí te están saludando ya, dice Pili Gerre, qué guapa Dani, saludos. Gracias. Oye, ahí está, gracias Pili. Pues mira, qué padre que van a hacer un picnic ya, ¿y dónde van a ir? O sea, ¿dónde van a pasar el picnic? Ahí tiene su, como su jardincito. ¿Dónde? El rancho de una amiga. Ah, ok. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, un rancho en Tabasco, en la Macuspana, que se llama la, ahí. ¿Que se llama la qué? Ah, ya sé dónde, sí, ya, ya, ya entendí. Se llama la, empieza con Che y acaba con nada, ¿no? Sí, no. No, 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 para nada. Oye, qué padre, Dani, qué bueno que se organizaron entre amigas, que van a hacer eso. Yo no puedo organizar nada. Bueno, también hay que frustrarnos mucho porque la verdad es que, como ustedes dicen, en pandemia no es como que podemos hacer la gran cosa, pero también los tips que les voy a dar hoy les van a servir mucho como para, para estas ocasiones. Muy bien, muy bien, Dani, y nos vamos a platicar, nos vamos a platicar el día de hoy que ya queremos, ya queremos vernos diferentes nosotros. Perfecto, Maro, pues, eh, ¿me puedes habilitar para compartirles una, una, una presentación con muchos ejemplos? Claro, muy bien. Para que se más bien, como vestirse, qué colores utilizar, accesorios, cabello, todo súper complementado. Ya está. Para que. Ok, perfecto, aquí está. Eso. Ok, entonces, les voy a enseñar literalmente el día de hoy cómo vestirnos, pues, como para enamorar, para cautivar más a esa persona. Obviamente, también es como más en el ámbito como amoroso, pero también puedes mandar estos mensajes a tus amigos como de accesibilidad, de calidez, y vamos a impresionar a cualquier persona, ¿no? Entonces, voy a empezar como a dar unos tips muy importantes, porque nos van a ayudar a que las personas con las que salgamos digan, quiero volver a salir con esta persona, porque me va a causar y me va a mandar mensajes inconscientemente para que esa persona quiera volver a salir con, con nosotros. Entonces, vamos a empezar. La primera es muy importante, el no ponernos nerviosos, ¿por qué? Porque siento que cuando vas a salir con alguien por primera vez, estas recomendaciones en general son en primera instancia, o sea, de que conoces a alguien por primera vez. También las puedes manejar cuando ya estás saliendo con alguien, ya tienes años de salir con tu novio, con tu novia, con tu pareja, y también las puedes empezar a utilizar, pero esta parte es como de primera impresión, porque recordemos que la primera impresión es muy importante en la imagen pública, porque el juicio de valor que se crea de nuestra persona es muy difícil que vuelva a cambiar. Entonces, si tienes estos tips claros, va a ser mucho más fácil que te, este, te reconozca como una persona amigable, accesible, y todo lo que ya hemos hablado en otra, en otros programas, ¿no? Entonces, el no ponernos nerviosos es muy importante nuestra respiración, el, sabemos que a lo mejor nos pone muy ansiosos la parte de que estás saliendo con alguien que realmente te importa, pero respirar y saber que todo está bien, y el tono de nuestra voz tiene que ser literalmente muy, muy tenue, pero tampoco gritando, como que calmados, como si estuvieras hablando con tu mejor amigo. O sea, yo les digo a mis clientes, como imagínate que estás hablando con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, cualquier cosa, y un tema que realmente sepas de ese tema, ¿no? A lo mejor piensas que el tema de esa persona es el fútbol, y como mujer a lo mejor y no sabes nada de fútbol, y te trabas, y empiezas a como ponerte nerviosa, porque la otra persona se va a dar cuenta, entonces es muy importante el tono de voz. Los pequeños roces también son importantes, tanto como para hombres, para mujeres, pero solamente si tú te das cuenta en ese momento, que la persona está como con ese sentido de así, o sea, como que la concesa a lo mejor y tocarle el hombro, o ya si tienen masitas anteriormente en los del cabello, o sea, tener como esos pequeños roces, muy importante. El contacto visual, siempre voltear a ver a esa persona fijamente y con una sonrisa, pero no quedarnos viendo fijamente a la persona, porque eso puede causarle como un poquito de incomodidad. También nuestra postura, siempre tener en las historias de imagen profesional y de protocolo, le digo a mis clientes que sí, se pongan como derechos y que siempre estén con una postura erecta, eso les va a dar como una mejor imagen, pero siempre darle como esa levedad extra, la levedad es como cuando ya haces como los sombritos un poquito hacia atrás, pero de manera natural, que no sea muy rígido. Y finalmente el aroma, siempre oler rico con tu loción, tu perfume, pero de preferencia de una manera muy tenue, para que también no, hay personas que son muy sensibles del olfato y a veces puede causar un poquito de molestia, entonces un tonito más, más tenue. ¿Qué opinan de estos pequeños tips? Para comenzar. Oye, no, yo todos los veo muy padres, no te pongas nervioso. A ver, ese punto nada más de no te pongas nervioso, Dani, ¿cómo puede ser posible que si alguien te gusta, alguien te llama la atención, evites el ponerte nervioso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Exacto. 100% es la respiración y estar seguro de ti mismo. En los tips, en los últimos como recomendaciones finales que vamos a ver en esta sesioncita, la verdad es que, pues sí, este sentirte seguro de ti mismo y te vas a sentir seguro de ti mismo con los siguientes tips que vienen, porque ya vas a ver que el peinado que traes es correcto, que el color es correcto, que el maquillaje es correcto, que la barba es correcta. Entonces, si tú ya sabes que vas con las características buenas para mandar esos mensajes, vas a sentirse seguro de ti mismo. Entonces, la seguridad de ti mismo y la autoestima, como también hablaba Leo al principio de esta, de estas noticias que nos dio, pues sí, si tú realmente te sientes seguro de ti mismo, no tienes por qué tratar de impactar de una manera difícil, decir, bueno, voy a ser alguien que no soy. Entonces, siempre tratar de ser seguro de nosotros mismos y pensar en caerle bien a la otra persona y ser simpático, porque si no, pues en ciertos momentos vas a caer en crisis y te vas a poner súper nervioso y ya no vas a saber qué decir y eso, y es ahí cuando existen esos silencios incómodos, que siempre nos ha pasado, pero es estar seguro de nosotros mismos y de que por algo esa persona está saliendo con nosotros, porque si no tendría el interés, realmente no existiría esa cita, por ejemplo. Ok, oye, muy interesante qué hacemos con esos silencios incómodos, porque de repente sí, ¿no? Como que se quedan calladas las dos partes y hay que retomar pronto la plática, ¿no? Sí, sí, la verdad es que son pues difíciles, pero hay que estar seguro de nosotros mismos y justo eso, hablar de temas de los cuales tú sabes, ¿no? Ok. Dicen que lo mejor es empezar a hablar por uno mismo, ¿no? Sí. Sí, de tus experiencias, de tus vivencias, pero también ahí preguntar, hacer el intercambio de palabras, a lo mejor estás hablando de tu deporte favorito, no te vas a echar hablando 50 minutos de tu deporte favorito y tus jugadores y que, no sé, también hacer como intercambio de, ay, el tuyo, ¿cuál es? O ¿por qué no te gustan los deportes a ti? ¿Qué te apasiona? Como que también escuchar y, este, y preguntar cosas, o sea, sentir el interés de la otra persona. Exactamente. Está, está complicado, pero sí se puede, o sea, sí se puede hacer, porque muchas veces hay personas que son muy herméticas y muy cerradas a cambios, ¿no? Y también son muy, este, no son tan sociables, ¿no? Pues es bueno intentarlo, por favor, chicos. O nerviosos. O nerviosos. Sí, claro, por supuesto. Como dice Dani, están muy nerviosos o muy nerviosas y hay que echarles una ayudadita, ¿no? Yo soy muy nervioso, o sea, yo sí me pondría nervioso, la verdad, yo estoy muy tímido. Sí, empiezan a sudar las manos y ya sientes como brillosita la cara porque estás sudando. Sí, claro. Es inevitable, obviamente, ponerte nervioso frente a alguien que te impacte y que te gusta mucho físicamente, ¿no? A lo mejor todavía no, no estás como tal enamorado porque no conoces todavía tal vez tu personalidad, pero sí es difícil, aparte, pero sí estar muy conscientes y seguro de nosotros mismos. O sea, estoy haciendo las cosas bien con estas características, quiero decir, y con eso ya va a ser un poquito más, más fácil. Ok. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más? Recordemos, si nos queremos, obviamente estas son recomendaciones en primera cita. ¿Cómo nos queremos ver a lo mejor en primera cita o un 14 de febrero que todo es dulzura, amor, gentileza? O sea, entonces, si lo que tú quieres comunicar como mujer es gentileza y encanto, ¿cómo deberían ser tus prendas? Porque recordemos que todo es inconsciente, o sea, vamos a generar mensajes inconscientemente para que las personas tengan un juicio de valor sobre nuestra persona. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra vestimenta como mujeres si queremos comunicar gentileza y encanto? Recuerden que vimos la vez pasada en la parte de estilo, que si tú no te sientes cómoda con alguna de estas circunstancias, no las utilices porque vas a comunicar incoherencia. Ahorita vamos a ver un poquito esa parte, pero más o menos como toquecitos que le puedes implementar como a tus outfits, a tus accesorios, son las siguientes características. Entonces, si tú quieres comunicar gentileza y encanto en tu cita el 14 de febrero, ¿cómo deberían ser la confección de tu ropa? Telas suaves, en colores pasteles, en patrones y detalles pequeños y texturas ligeras. ¿Cómo podrían ser esto? Aquí les pongo algunos ejemplos. Porque inconsciente van a comunicar gentileza y encanto. O sea, entonces ustedes díganme, ¿no? O sea, a lo mejor y salen con una de estas chicas de los ejemplos. ¿Sí les transmite eso? Gentileza, encanto, feminidad, por los colores y las texturas de la ropa. Las telas son ligeras, traen como lanes, los patrones son muy pequeños, pero discretos, flores. Exacto. Flores neutros, colores pasteles. No, pues la verdad es que, no sé, Maro, pero pues yo sí, a mí sí me transmite como esa parte que estás mencionando, como gentil, como amable, como buena onda, como muy libre, ¿no? Cómoda. Creo que sí cumple con este tipo de descripción que estás dando, a mí en lo particular, ¿no? O sea, no sé, Mari, ¿tú qué sientes? ¿Tú cómo lo percibes? Estamos de acuerdo. Digo, la chica que estoy viendo del lado derecho de la pantalla, con el sombrero, como que yo siento que no es muy fit de aquí, de México, ¿no? Pero digo, sin embargo, sí está, todos, todos los outfits están padres, ¿no? Sí, claro. Y estamos viendo que nos pusiste diferentes ejemplos, o sea, bueno, como de diferentes edades, ¿no, Miquel Adani? Porque vemos ahí como una variación de edades, un poco más jóvenes y un poco más grandes. Diferencias de edades y también de tipos de cuerpo, de, a lo mejor de circunstancias, a lo mejor y no vas a ir al autocinema con, con el último ejemplo, el del lado derecho, el de las botas altas, a lo mejor y no sé, vas a una comida, o a lo mejor y una cena cuando tienes, no sé, esta blusita verde. O sea, son varias. Mira, a mí se me ocurre, por ejemplo, del lado derecho del sombrero, ese es como una ida a algún pueblo mágico, así, como lo quieras, San Miguel, este, Tepo, lo que tú quieras. Entiendo. Luego, acá, la, 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 un poquito más, más, este, detalla, un poquito más, más grande, ¿no? Este, ahí sí yo me imagino como para una comida, la, a la que tiene como vestido rosa de sombrero crema, por decirlo de algún modo, yo me la imagino así como para un evento informalón en jardín, ¿no? La otra sí es más cómoda como para cine, una cenita ahí con las amigas, tal vez, es, y la primera igual, es como, como de chamba, tal vez, una comidita, un desayuno, pudiese ser, así yo las clasificaría, ¿eh? No sé. Y justo sí, y aparte, recuerda que como tú lo estás viendo ahorita, lo puede ver cualquier persona, porque es lo que inconscientemente te está enviando el mensaje de las prendas. Exactamente, exactamente. Muy bien. Y con cualquiera la pasaría muy bien, ¿eh? Espero que ya se lo pasaran conmigo bien, ¿no? No lo sé. Sí, yo creo, si sigues los tres nombres también. Lito, Lito es, Lito es ecléctico, mi querido Lito es ecléctico, entonces, con la, con la que sea. Ay, sí, oye, aquí, aquí nos están escribiendo, dice Pili, GR, muy padre, buenos tips, por ahí, Aurora Pérez, tarde, pero segura, gracias, Aurora, por estar aquí con nosotros, Miriam, MCM, muy guapa, Dani, por ahí, Angélica Castillo, hola, buenas noches, chicos, a, a mí me gustaría ir elegante, pero natural, sin exagerar, dice Pili, GR, Angélica Castillo, dice, a mí me gusta el primer, tercer y cuarto outfit, bueno, hay cada quien, ¿no? Por ahí, dice Miriam, MC, la del pueblo mágico, o sea, la del sombrerito, es que es así, llama la atención, la verdad es que sí, está muy padre, muy bien, ahí están los comentarios hasta el momento. Ok, nada más para responder el comentario, creo que fue de Pili, si quieres verte más elegante con estas opciones de outfit, puedes meter colores más sobrios, como por ejemplo, un blanco, y zapato cerrado, siempre zapato cerrado, y que tus accesorios y tus zapatos se vean de calidad, aunque no sean, no necesariamente tienen que ser costosos, pero que se vean de calidad, eso va a elevar muchísimo tu outfit, y a lo mejor, y el cabello amarrado en diferentes largos, eso le va a dar el toque elegante. Muy bien, ok, saludos a mi querida estrellita Brian, pues continuamos con los tips. Perfecto, en accesorios de mujeres, ¿cuáles son los que podríamos utilizar? El cabello ondulado, de hecho, hoy por eso me ondulé mi cabello, porque yo soy lacia, para darles el ejemplo, el cabello ondulado, a comparación del cabello lacio, va a abrir canales de comunicación, porque nos van a percibir como personas más cálidas y cercanas, en vez de que tuviéramos el cabello lacio, eso hace que nos veamos más profesionales, entonces, de preferencia, ondulen su cabellito, o pónganle un poquito más de volumen, un lacio se puede ver como un poquito más, más formal, y en esta ocasión no queremos vernos tan formales, solamente queremos mandar otros mensajes, el maquillaje tendría que ser luminoso, o en sombritas rosas, o con brillitos, y los accesorios 100% delicados, como les pongo justo aquí en estos ejemplos. Ok. Y inconscientemente vas a mandar esos mensajes de calidez y encanto. Y para hombres, aquí viene la parte que ustedes... Interesante, para nosotros. Me tienen que prometer que se van así el 14 de febrero, y hasta se toman fotos. Ah, ok, Marito, vas. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Ok, perfecto. También los hombres igual tienen que utilizar colores neutros o colores pasteles, un poquito ya más claros. En combinaciones monocromáticas, ¿cuál es una combinación monocromática? Por ejemplo, es un color en sus diferentes tonalidades. A lo mejor y un pantalón en este beige o blanco, con la camisa blanca, y unos zapatos, por ejemplo, también beige, un color dentro de las diferentes tonalidades en todo su outfit, ¿no? Negro a lo mejor no tanto porque no amerita mucho la ocasión, pero si tienen algunos otros colores como azul, por ejemplo, o gris, en todo ese color, es muy bien percibido. También, ah, para las mujeres, ese es un dato curioso, si se visten de rojo en una primera cita, causan más impacto, y los hombres de color gris o de color azul. Generan reacciones positivas como con más fuerza. Este, y texturas también ligeras, de las ligeritas, como algodón, que no se vean tan pesadas. Y aquí les puse unos ejemplos también de hombres. Oh, bueno. Por ejemplo, él trae una combinación monocromática y también el del suetercito color café, y el de ala. Los dos de café son combinaciones monocromáticas. Ok, ok, ok. Bueno, no vas a querer fotos así, ¿verdad? O sea, para empezar a mí, los tonos pastel me hacen ver más pastelito. Entonces, yo creo que utilizaría más el tema de los colores, este, ¿cómo le llamas tú, sobrios? Pues, ¿no? Monocromáticos. ¿Cuáles son? Este, más cálidos. No, más oscuros. Por ejemplo, el azul. No, en este caso, posiblemente el azul, y ya sería nada más ese, el que yo utilizaría. Como, por ejemplo, a lo mejor y el último ejemplo. Exactamente. Exactamente. Sí, pantalón blanco, no creo, pero si meterle un jeans, estaría perfecto. Recuerden que si tú no te sientes cómoda con alguna de estas características, porque no todos a lo mejor somos estilo romántico, todos tenemos nuestro estilo. Entonces, si les da como cosita utilizar tanto y es ya demasiado, a lo mejor, meloso para el 14 de febrero, estas recomendaciones, utilicen nada más en tonos chiquitos y lo van a comunicar. Como a lo mejor tú me dices, el color este azul, o a lo mejor Imaro me dices que yo no me siento cómodo con las combinaciones monocromáticas. Ay, pues a lo mejor utilice el cabello de la siguiente manera, o los accesorios de la siguiente manera, y aún así lo vas a comunicar de manera correcta. Muy bien. Miquel Omarito, ¿tú como cuál te vestirías? Yo creo que como el tercero y el último. El tercero, o sea, el de rosa, camisa rosa y el de azul. Tercero, tercero, de izquierda a derecha. ¿Qué estás viendo, Tulito? ¿Estamos viendo lo mismo? Sí, sí, creo que sí. No sé, o sea, yo estoy viendo así de izquierda a derecha, yo estoy viendo que el tercero es el que tiene ahí los lentes en la mano, pero si tú lo ves de derecha a izquierda, es el que tiene el suéter como cafecito y pantalón como crema. De izquierda a derecha. Izquierda es la contraria con la que escribes. Sí, hombre, ya lo sé, pero pues es que no es lo mismo. No es tu pantalla, o sea, vente para acá. Es como nos ven, es como nos ven. Pues por eso, así es como lo estoy viendo yo. A menos de que sea disléxico, o sea, no. No, la dislexia no tendrá que ver, pero sí. Por eso mismo te digo. Bueno, ahí está. Mejor di colores. Yo como el azul, como el que trae los lentes, precisamente el suéter azul como marino, azul rey, y que trae los zapatos en la mano, yo creo que como ese sería el indicado, o tal vez uno antes que puede ser pantalón, café y un tono gris. Ese posiblemente pudiese ser. También depende del clima, ¿no? Digo, ese suéter se ve padre, suéter blazer, no sé qué sea, pero digo, si eso es para Noruega, ¿no? Aquí. Claro. Porque ahorita ya llegamos a los veintisiete grados, eso no te lo aguanto ni a las tres de la mañana. Entonces. Sí, depende de la ocasión. Claro. O si hace mucho calor, te quitas el suéter y ya traes ese outfit perfecto. O una camisa blanca, en vez de la básica, si te sientes muy informal. Exactamente. Muy bien. Oye, y queda perfecto para domingo, ¿eh? Porque el catorce es domingo, entonces. Sí. Digo, está bien, está. Está padre, está padre el azul, yo me quedaría con el azul. Digo, sin el suéter, si hace mucho calor, me quito el suéter, me quedo con la camisa azul y obviamente los zapatitos azules, posiblemente que ya hay unos jeans. Ya está mi outfit. No sé si te mande foto, me queda Dani, pero tal vez la suba y los etiquete a ambos. Sí, háganlo. Y me dicen qué tal les va en sus catorce de febrero. Y también inconscientemente existe algo que se llama psicología del color y el azul inspira confianza. Entonces está súper padre eso. Ok. No importa el tono de azul. No, no importa el tono de azul. Ok. El azul en general inspira confianza en cualquier momento. Ok. ¿Cómo deberían ser los accesorios de hombre? Cabello, como tuinanos, de rayalado o hacia atrás. El vello facial, no tener nada de vello facial o barba de tres días. Es como si considera la barba de tres días, ya que está tupidita, pero siempre bien cuidada. Y los accesorios deberían ser pocos en diseños sencillos. Y también zapatos de agujeta o de gamusa, porque vamos a comunicar quien diga esa. Y encanto. Ok. ¿Ustedes utilizan normalmente estos accesorios o la verdad no? Los zapatos de gamusa sí, pero más que por comodidad, eh. La verdad es que por comodidad. Digo, si tienes que ir a una cita de trabajo, pues evidentemente zapatos de vestir, si no amerita el traje completo, la corbata y todo eso, porque de repente ya no se usa. Pero sí, por lo menos con una camisa blanca y un saco, no sé, oscuro, ¿no? Azul, negro, etcétera. Pero, este, así de suétercito, la verdad es que yo no soy de suéter, ¿eh? A menos que haga mucho frío. Pero no soy yo de suéter, no sé, Leo. Tú tampoco, ¿sí? Pues sí, tengo suéteres, pero la verdad es que los ocupo más en temporada de frío. Así, en temporada de calor, soy más como de camisa. Y jeans, o sea, los jeans sí no los puedo dejar. Short, ah, casi no. Bermudita, tampoco, no puedo. Este, zapato de gamusa no ocupo. Siempre me voy más por el tenis casualón. Ya sabes, así como con solita blanca y un color azul, negro, blanco. Hasta café tengo. Pero, este, yo creo que bello facial. Antes me dejé la barba, así como la traería Maro. Yo creo, la traería así, pero ahorita ya, ya no, me aburrió, ya diario pasudada. Y, pues, el cabello, pues, nada más hacia atrás, a menos que lo traiga suelto. Pero si lo traigo suelto, sí se me ve, me estorbo un poco en la cara. El otro día, Maro me vio con el pelo suelto y me dijo que, ¿por qué no parece así? Y le digo, no, es que me estorbo un poco en la cara. Entonces, lo tengo largo, entonces, no, no, no creo. Yo creo que sería así como lo traigo ahorita, ¿no? Ese sería. Y, pues, nada más de accesorios. Yo creo que me voy más por zapatos de agujeta que de gamusa. Raya, no, peinado de raya en medio, no, no me queda. Bueno, al menos que no traiga, al menos que lo traiga suelto. Hacia atrás, esa ahorita. Y, pues, bello facial, nada. Perfecto. Y los tenis también comunican accesibilidad. Los zapatos que son tipo tenis, entonces, también está correcto si quieren utilizar tenis. Porque, recordemos, hay que sabernos vestir para la ocasión. Entonces, a lo mejor vas a ir a una cena en la noche y, pues, no te va a ir de tenis. O vas a ir a un picnic, pues, no te va a ir de, a lo mejor, un zapato tan formal. Entonces, nada más reconocer cuál es la circunstancia a la cual vamos a ir en nuestra cita con amigos o con tu pareja y analizarlo y agarrar estos tips chiquitos de, bueno, colores neutros y básicos o pasteles. Y estas, y estas, o no muchos accesorios, porque a lo mejor puede mandar otros mensajes. Esa parte es muy, muy importante. Ok. Entonces, ¿qué pasa si a lo mejor pasamos de lo que no nos queremos ver nada gentiles y como de tanto encanto? En la primera impresión, a lo mejor, y no se los recomendaría tanto, pero si ya conocen a la persona y a lo mejor ya es su novio de años, su pareja de años, pueden utilizar otras características. Mujeres, si se quieren ver sexys, colores más vibrantes como rojo, naranjas, colores más cálidos que les den, si ustedes ven un color y les da sensación de calor porque lo asocian con el sol, con este, con el fuego, esos tonos nos pueden utilizar para mandar mensajes de sensualidad. También utilizar como prendas de tela sintética o encajes, eso las va a hacer ver muchísimo más sexys. También maquillajes glamurosos como en tonos delineado negro y labios rojos, eso siempre ayuda mucho. Y el cabello, si te das cuenta, yo traigo pues como volumen, pero se ve como más rizado. Si yo hubiera querido verme de otra manera como con más sensual, pues le meto más volumen en la parte de arriba y ya está comunicando algo totalmente diferente. A lo mejor accesorios y si ya más grandes y más llamativos, porque va a mandar mensajes diferentes. Les digo, a lo mejor en la primera cita no es tan recomendable, pero si ustedes se sienten cómodas, lo pueden utilizar con, por ejemplo, esta falda de polipiel. Ya son looks más atrevidos, pero se los recomiendo ya más a las que están ya con varios tiempos de pareja con alguien. Estas opciones también son como muy recomendables para las mujeres si quieren ver más atrevidas el 14 de febrero. Y es otra variante de que quiero comunicar el 14 de febrero, ¿no? Pero recordemos que todo es que quieres comunicar, o te quieres ver gentil y cálida, o te quieres ver sensual y apremiante o atrevida, ¿no? Ahí están las dos variantes de lo que te quieras ver. Ustedes, ¿cómo consideran estos outfits? Ya nada que ver, ¿no? No es el vestidito rosa, con holanes, que a lo mejor y sí es muy lindo en una primera ocasión, pero ya en un tiempo, ya que tu pareja te conoce, pues estas también son unas muy buenas opciones para vestir. Claro, y aparte yo estoy viendo que todos los outfits que nos estás mostrando en esta, en este slide, Dani, tienes que tener buen cuerpo, ¿no? Necesariamente, hay personas de estilo que son de estilo seductor, que necesariamente tienen un cuerpo X o un cuerpo A. ¿Cómo es el cuerpo X? El cuerpo X es la figura ideal de la mujer, es como el reloj de arena, o sea, que tus hombros y tu cadera es proporcional. Ok. O y un cuerpo A es que tienes la espalda y tu parte superior muy chiquita y tienes mucha cadera, ese es el cuerpo ideal, pero hay personas que también son tipo de cuerpo H, que es que eres más recta, que no tienes a lo mejor la cintura tan definida, un tipo de cuerpo que son mujeres más llenitas, y también son estilo seductor, y si ustedes, y si las personas se sienten seguras de su cuerpo, que es una de las características del estilo seductor, utilizan estas prendas y no hay ningún problema, tienen muy buen sucio de su autoestima y se ven también guapas, obviamente también tienen que saber cómo proporcionarlo para que se vea correcto, pero también hay personas de estilos seductor con todo tipo de cuerpo. Muy bien, muy bien. Muy bien, no, a mí sí me ha tocado ver algunas personas que no son, que no tienen este tipo de cuerpo y que se ven muy bien, la verdad es que saben aprovechar ahora sí que su cuerpo al máximo y le sacan un buen provecho a todo lo que se ponen, y se ven muy, muy bien, aparte, súmale los accesorios, súmale el maquillaje, súmale la actitud, la seguridad, hombre, si te andan conquistando muy, muy rápido, ¿no? Y bueno, como bien lo mencionas, ya cuando tienen este cierto tiempo como pareja, pues con mayor seguridad lo hacen, ¿no? Y eso sí, un tip muy importante para los hombres y las mujeres que lo noten, los hombres luego somos muy distraídos y no lo notamos, o bueno, si es, ay, te ves muy guapa, o ni siquiera lo expresamos, ¿no? Simplemente así como. Entonces, si tú lo expresas, si lo dice a la persona, obviamente ella se va a sentir mucho más, este, segura, y sobre todo va a decir, ah, estuvo súper bien lo que hice y lo que estoy haciendo por él, o por mí, va a quedar las dos cosas, ¿eh? Sí, aunque vean como cambiecitos chiquitos en su pareja o amigos, o quién sabe decirle cómo hay un cumplido lindo, eso aunque no lo creemos inconscientemente le ayuda mucho a la otra persona. Cómo hay, sientes bonito, ah, qué bueno que notó el cambio que hice, porque a final de cuentas, sí, muchas veces las mujeres y los hombres nos arreglamos para nosotros mismos, pero también para, para comunicar lo que quieras comunicar a tu pareja o a la persona con la que estás viendo, entonces agradecer eso porque también, eso está muy padre. Y en hombres, en hombres, ¿qué hacer si nos queremos ver más sexys? El cabello 100% a lo mejor relamido hacia atrás, como por ejemplo lo podría traer ahorita Leo, también puede ser ondulado o despeinado, colores también vibrantes, a lo mejor y sería usar corbata y desabuchar un poco más tus botones de la camisa, utilizar este, collares, también como cadenas, les digo, si no se sienten cómodas o cómodos, no es obligatorio que lo usen, porque recordemos que les tenemos que ser, le tenemos que ser fiel a nuestros, a nuestro estilo, a lo mejor y una, unos pantalones más este, más slim, más este, camisas más pegadas para mandar estos mensajes con colores más, más ya oscuros, porque vamos a mandar a lo mejor ya no los mensajes de gentileza, sino un poquito más de sensualidad, entonces estos podrían ser algunos de los ejemplos accesorios como correa de piel, cinturones, a lo mejor con una vellita un poquito más grande de lo normal para mandar estos mensajes inconscientemente. ¿Usarían alguno de estos ustedes? ¿O es mucho? Yo en particular, sí, yo creo que sí usaría, por ejemplo, el del sombrero, sí sin bronca, sí lo ocupo, playera, sombrero, tal vez trae jeans, no se alcanza a ver a la parte de abajo, y con unas botas, este, este look que daría así con unas botas, ya sabes, tipo, estas rudas, ¿no? Que se ven muy bien, yo creo que ese sí pudiese ser. De los otros los he ocupado, sí los he usado, pantaloncito, ya sabes, este, ya sea blanco, un color pastel, camisa blanca, contrasta muy bien, o un color que vaya con azul, ¿no? Algo así, me gusta mucho el azul, y este tenis blanco también lo he ocupado, entonces, yo creo que cualquiera de estos outfits, sí, yo, yo sí le entraría sin ningún problema. Obviamente, pues no está el mismo cuerpo, ¿no? Pero, ya con el tema, pues ya, es, es completamente diferente, pero sí te vas a sentir más seguro, obviamente, con ropa que tú te sientas cómodo. Y siempre tú tienes que sentir cómodo con la prenda, por ejemplo, siempre, a lo mejor ir a remangar un poquito más tus mangas, para comunicar eso, ¿no? O sea, en toques chiquitos, porque no es lo mismo, a lo mejor, para ti, esto que a lo mejor para ti, si es sexy, y a lo mejor para otra persona, el verse más sexy es nada más desabrocharse un botoncito, y esa persona ya se siente sexy. Si ya te sientes sexy con eso, inconscientemente vas a comunicar ese mensaje. Exactamente, exactamente. ¿Me quedo, Marito? Muy bien. No, yo ni de chiste me ponía el sombrero, digo, perdón, el sombrero, aunque fuera, aunque fuera la plaza de toros, eh, aunque fuera la plaza de toros, ni aunque trajera una botella de tequila encima, yo soy más del pantalón de vestir, y una camisa blanca como el tercero, de manga larga, y a lo mejor, si se hace calor, si me remango la manga, pero, sí, como el tercero. Pero sí, sí, el sombrerito de matador, ni de chiste, eh. Ahí sí. Solitos reflejan el estilo, entonces, si no se siente cómodo con eso, no lo tienen por excusa, no va a comunicar incoherencia con su imagen, más no el verse sexy, ¿no? Podría ser. Claro. Oye, aquí nos está diciendo, eh, Pili Gerre, si la esencia, dice, sí, la esencia es básico, y la sensualidad de, se muestra en cualquier tipo de cuerpo, y todas las mujeres somos hermosas y hermosos. El tercero está increíble, Yasmín dice, ¿en dónde encuentro al tercero? No, me cagas, no, no sabes, ahí pregúntale a Dani, son sus modelos. En Pinterest. Ya, ya, ya te dijeron dónde. Perfecto. Y ya, como tips para finalizar estos tips muy importantes, ¿cuáles son? Recuerden que la impresión, la primera impresión, siempre es la que cuenta. O sea, a lo mejor si están conociendo a alguien en primera instancia, pues, siempre hay que saludar a la persona con una sonrisa, ser detallista, esta parte es muy importante, ¿no? Y trazarnos de alguien que no somos. A lo mejor ustedes ya vieron, ay, no, es que sí, se ve padrísimo el escote hasta el ombligo y el, y el, este, y la, y las, las transparencias y los bralettes, por ejemplo, o las camisas súper abiertas y los pantalones súper entallados, pero si ustedes no se sienten cómodas con eso, no imiten a alguien que no son. Agarren solamente características chiquitas de los tips, como colores, para que manden ese mensaje, porque si no les digo lo mismo, pueden mandar como mensajes sin coherencia y les lo que menos queremos. El ser detallistas, tanto como mujeres, como para hombres, a ver si ustedes aquí nos dan unos tips como hombres hacia las mujeres. No sé, a lo mejor y si es el 14 de febrero, creo que es una fecha importante para todas las mujeres, la mayoría. Entonces, a lo mejor y no le vas a regalar de que el oso de peluche inmenso que todas las mujeres a veces deseamos, pero a lo mejor y una rosa, un chocolate, un detallito, no sé, una notita chiquita cuando terminen de estar comiendo. Siento que para todas las personas es, es importante. Me acordé de ti y te traje esto. Siento que le da un nivel mucho más grande a tu personalidad en ese momento. Ser simpático y carismático también es muy importante, tanto como para hombres como para mujeres, tener una plática amena con la persona con la que está sentado, yo creo que también es muy, muy, este, significativo. Y el aliño personal, que es algo que vemos mucho en manuales de imagen personal, es literalmente súper bien peinados, ropa súper planchada, dientes relucientes, aliento que huela muy rico, este, loción, desodorante. Esta parte del niño personal es importante porque pues hay que estar perfectos en nuestra imagen para comunicar realmente lo que queremos y que nos acepten una segunda cita, tercera cita y hasta ya salir con pareja del 14 de febrero. Ok. Oye, súper bien, eh, la verdad es que sí. Dijiste que todas las mujeres desean un oso de peluche enorme. ¿A poco sí es cierto? Pues no sé si todas, pero yo sí lo deseaba. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? A ver, a ver, aprovechar que tenemos aquí a Dani que tocó ese punto. ¿Por qué el peluche? No sé, yo creo que porque es algo que nos impone mucho como la sociedad, no sé, en películas románticas, no sé, como que idealizamos mucho esa imagen de película romántica, yo creo. Yo porque sí estoy muy bien en ese aspecto. Hay mujeres que a lo mejor dicen, no, ¿cómo crees? No. Pero a lo mejor las seguimos viviendo como en una idea de Disney como yo, por ejemplo. Oye, pero a ver, tú dijiste, es algo que siempre deseabas y cuando te lo regalaron, porque me imagino que ya pasó. Ah, sí. ¿Qué sentiste? Yo era la persona más feliz del mundo, o sea, me tomaba fotos porque aparte el oso sí era como de, no sé, como de dos metros. Entonces, sí, yo era muy feliz y me tomaba fotos y lo tengo, ya no lo tengo porque ya pasó el ciclo deseoso. Eso es lo peor. Ok. Estuvo padre en su momento, o sea, pero ya a lo mejor y no el oso gigante, una florecita, un detallito y también ustedes que nos digan a mujeres qué detalles les gustan a los hombres, porque igual como mujer no es como que vas a regalar una flor, no sé, un chocolate tal vez. A veces siento que a las mujeres sí les puede servir mucho ese tip, saber qué regalarle a los hombres como en este tipo de festividad. Yo creo que el detalle por parte de las mujeres es la presencia de la mujer misma y una sonrisa, ¿no? Yo la verdad ya no soy de que me dé un detalle a ella, no. Yo creo que los hombres somos los que tenemos que dar los detalles. Ese es mi punto de vista. Mira, respeto mucho ese punto, pero yo creo que también ahorita estamos como en una parte muy igualitaria en este término de igualdad de género y demás, y hay muchas personas que esperan eso de que el hombre dé y no sé qué, pero hay mujeres que dicen, no, ¿yo por qué? O sea, yo también puedo darte, o sea, ¿qué quieres? O sea, hay que tener cuidado también con quién sales, obviamente si es la primera cita, pues sí, no vas a saber, pero un detalle discreto, algo que sea cualquier cosa, este, como por ejemplo, tú dar, como lo mencionaba Dani, un tema de este, de un arroz, un chocolate, no sé, lo que tú quieras, algo que te venga a la mente, es más, hasta una carta escrita, ¿no? Algo, no sé, algo que pueda ser tuyo, porque a veces tiene más importancia, no tanto la rosa o el chocolate, sino algo que nazca de ti, ¿no? Algo, ¿por qué quise estar contigo? Y puede ser, ¿no? Mi primer cita contigo, y espero bla, bla, no, o sea, cualquier cosa. Eso podría ser. Y para los hombres, yo creo que, sí, el detalle más importante, yo creo que es que te acepte la primera cita, o sea, yo creo que al hombre cuando le dices, sí, vamos a vernos, ya con eso, híjole, es un detalle enorme, y el 14, como día festivo, pues no sé, cualquier cosa, yo creo que, a mí, por ejemplo, lo que en algún momento me llegaron a regalar, que sí me quedé así, como que, ah, pues qué padre, ¿no? Está bonito, está sencillo, está, está bien, fue precisamente un, este, un chocolatito, ¿no? Ahí que decía, muchas gracias, traía una frase, muchas gracias por, por este día, ¿no? Y pasarla contigo, una cosa así. Y, ah, no, pues gracias, y ese detalle para mí fue como, ah, qué padre, fue algo padrísimo, pero yo creo que el detalle más valioso de todo esto es estar, es cuando ustedes nos dicen, sí, vamos a vernos, yo creo que eso es lo más padre, o sea, yo siento, no, para mí. Y el momento, o sea, finalmente yo creo que no importa el lugar, sino la persona con la que estás, y dejar el celular al lado, y tener esa plática, esa retroalimentación, un pimponero de, ah, y tú, ¿qué estás, y tú, qué haces, y qué te gusta, y bla, bla, cuando es la primera cita, y si ya saben todo eso, platicar de qué les pasó en el día, ¿no? O cosas nuevas, o qué pueden hacer, etcétera. Yo creo que es más el momento que el lugar, ¿no? Y, y, y la persona es mucho más importante que esté ahí contigo. Yo así lo veo. Sí, la verdad, sí, o sea, a lo mejor y como hombre, no dices, bueno, no le va a dar regalar una rosa, ¿no? Pero sí, yo creo que esta parte es como de estar el tiempo y presentes en el momento, en ese instante que estás con alguien compartiendo, sí, dejar como todo lo que nos invade en esta época como de celulares, redes sociales, y pasar el tiempo de calidad con esa persona, yo creo que está súper lindo, y sí es, sí está, sí está súper bien. Creo que las veces que más planeas algo es cuando menos te salen como lo planeas, ¿no? La neta. Entonces, yo creo que lo que pudiese funcionar es ser tú mismo, prestarle atención a la persona con la que estás en ese momento, y disfrutarlo. Yo creo que es eso, o sea, no creo que tiene gran ciencia, porque muchos están con la persona en primera ocasión, y lo primero que hacen es estar en el celular, ¿no? O estar viendo sus redes, o cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, eso no, yo creo que la atención, como nos está mencionando aquí Miriam, dice Miriam MCM, dedicar una canción, sí, también es bonito, ¿no? Una canción, pero yo creo que las dedicatorias de canciones ya vienen, bueno, cuando son parejas ya de años, o de tiempo, no digamos de años, sino de algún tiempecito que se conocen, está padre, y dice Miriam. La cita te da miedo que te digan una canción, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Claro. Dice Miriam, atención es el mejor detalle, sí, claro, por supuesto lo que estábamos diciendo. Yasmín Fajardo dice, creo que lo importante es transmitir que te importa la otra persona más que otra cosa, pues sí, ¿no? Va muy enfocado en eso. Este, Yasmín dice, una rosa, un lugar al aire libre, una sorpresa. La sorpresa, pues yo creo que es, se va dando un poco con la misma, este, conversación y demás. Pili dice, el peluche, para abrazarlo en su lugar cuando no lo tenemos cerca. ¿Eh? ¿A quién? Está bien. Yasmín Fajardo dice, no, cero oso de peluche. Bueno, Miquel y Asmín es como, no sé, no le gustan los osos, pero ¿qué le gustaría? ¿No? Que nos diga. Eh, dice Mercedes Malanco, dice, buenísimos tips, gracias. Por ahí también nos está escribiendo. Miriam dice, jajaja, sí, ya para pareja de tiempo, sí, pues para dedicar una canción, ya es para pareja de tiempo, ¿no? Eso yo creo que sería lo mejor o lo más ideal. Muy bien. Pues padrísimo, padrísimo. Dani, esos tips son, son buenos, son, nunca están de más, nunca están de más, por supuesto, los tips, y lo que uno quiera regalar finalmente, ¿no? Yo creo que si un detalle vale mucho la pena, habrá mucha gente que en estos momentos no va a tener la posibilidad de comprar el oso de peluche ese que comenta Dani, de tres metros y de longitud, de longitud diametra. Se goxila. Que ni siquiera entra en el departamento, ¿no? Pero este. También nos conformamos con un chocolatito. Un chocolate, claro, oye, pero iba a decir, claro, iba a decir, Exacto. Igual habrá gente que ahorita no la está pasando bien por aquello de de la pandemia. Una notita, ¿no? Una notita en detalle ahí, una cartita, pues eso también es, puede ser un detalle bonito, ¿no? Y el arreglarnos, el arreglarnos y el sentirnos guapos, aunque a veces estemos pasando un mal día o circunstancias difíciles, a lo mejor y no podemos salir a restaurantes como nos gustaría en años pasados, ir al cine o pasar, no sé, con muchos amigos en una, en una casa, pues el hecho de arreglarte y sentirte guapa y guapo, la verdad es que ayuda muchísimo a tu estado anímico y a tener un mejor autoestima. Entonces, implementen estos tips de maquillaje, cabello, este, colores y les va a servir mucho, la verdad. Oye, y si ya te sientes guapo, pues también arréglate, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, yo soy guapo ya, y entonces arreglas, dices, pues cálmate, ¿no? Tantito. Oye, también, otra sorpresa pudiese ser, este, llevarla a algún lugar padre, ¿no? O sea, por ejemplo, no lo sé, tal vez. Las Vegas. Algo fuera, no, bueno, París, ¿no? Nos vamos, si quieres, pero algo cerca por el día, ¿no? O sea, salir como, de los lugares de aquí de la ciudad, o irte a algún pueblito mágico, algo así, una cosa aquí muy cercana, y ya, o sea, un picnic, como le decía Dani, un picnic, ya, y ahí en el picnic, ya, platican y todo. Aunque, como si, es la primera vez, luego da desconfianza, ¿eh? Con eso de la maldita inseguridad que hay ahorita, sí da como mucha desconfianza. Siempre mantengan contacto con alguien externo. Sí, no, no. Exactamente. Oye, está escribiendo aquí Mercedes Malán, con también el cómo huele. Sí, claro, por supuesto. Es importantísimo una buena loción o perfume. Claro, por supuesto, ya lo había mencionado mi querida Dani. Miriam dice, lo importante es no dejar pasar desapercibidas las fechas especiales, más en estos tiempos. Un detalle de corazón se valora. Así sea una imagen que te envíen hasta por WhatsApp. Bueno, sí, no lo sé, yo creo que las imágenes de WhatsApp también. A lo mejor y no puedes ver a algún amigo porque está. Tal vez. O a tu mamá que no has visto desde hace no sé cuántos meses. Es una imagencita bonita que tú puedas hacer personalizada, se la mandas y también es un buen gesto, podría ser. Oye, mira, nos está escribiendo Estrellita Bren y dice, unas gomitas enchiladas y llevarlo a correr a la Jusco. Bueno, no creo que la primera cita sea verdad y que te dijeran, vámonos a la Jusco a correr y después unas gomitas. No, la neta, yo le diría, mira, te espero yo, tú ve, corre. Yo te espero aquí con las gomitas enchiladas. Miriam MC MCM dice, gomitas de mango, o sea, van ahí sobre el... Bueno, pues sí, sí, también, acuérdense que no solamente está el chocolate, ahorita ya hay una gran variedad de alimentos, bueno, dulces y demás, están las gomitas enchiladas, están los, las frutas ya con diferentes, este, bañadas en chocolate, bañadas en chile, bla, bla, lo que ustedes quieran, yo creo que un detallito así, pero que ustedes lo hagan, eso le da un valor agregado, ¿no? O sea, mira, se dice esta, esta paletita de amaranto. Te traje tu chilaquiles, te traje tu chile, mi amor. Te traje tu chile relleno, ahí está, ¿por qué no? Ahí está. Oye, muy bien mi querida Dani. Padrísimo Dani, estos tips, pues, te repito, vale mucho la pena y hay que, hay que llevarlos a cabo, ¿no? ¿Dónde te encuentran la gente, Dani? Me pueden encontrar en Essence Consultoría en Facebook y Essence Consultoría en Instagram. Ahí vamos, estamos subiendo ya muchos tips que pueden llevar a su vida diaria, como el cubrebocas, si cubrebocas utilizar, cómo tiene que ser su imagen en general, tienen asesorías, les puedo dar asesorías personalizadas, y ya saben que si vienen de los sobrevivientes, tienen un descuento en cualquiera asesoría. Padrísimo. Muy bien, muy bien. Ahí está. Oye, pues sí. Vámonos ya, mi hermano, que ya hace hambre, ¿no? Sí, y ya se convirtió esto en vez de imagen de de golosinas y antojos, porque dice Pili Gerre, unos volcanes de chocolate, o sea, también pueden crear su catorce de febrero de postres, ¿eh? ¿Por qué no? Pueden ir a algún lugar y probar todos los postres que hay en en el menú, pero bueno, vámonos, se nos acabó el tiempo, muchas gracias, Dani, por estos excelentes tips, gracias, Marito, gracias a ustedes que estuvieron presentes y que nos estuvieron escribiendo, eso nos fascina, nos encanta, gracias, de verdad, mi nombre, Leonardo de Olarte, síganos en todas las redes sociales como los sobrevivientes, una radio, Maro Ponce, Leonardo de Olarte, Dani, Malanco, y Essence, Essence, mi querida Dani, Essence, ¿qué? Consultoría. Essence Consultoría. Bueno, vámonos, gracias, gracias a todos, buena noche, hasta la próxima, hasta mañana. Bye, bye. 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 Gracias.